hola hoy vamos a ver cómo activar el modo no molestar en amazon fire 7 para activar el modo no molestar en un modo más fácil que existe tenemos que ir a la barra del estado donde deslizamos hacia abajo puede ser dos veces o no porque ya aquí podemos ver el icono de la luna que significa el modo no molestar pulsamos para activar aquí vemos el icono de la luna significa que funciona pulsamos para desactivar y sujetamos el icono para entrar en ajustes del modo no molestar aquí también podemos activarlo o desactivarlo podemos activar el horario y decidir si va a durar hasta que lo desactivamos o durante una hora o también podemos cambiar dos horas eso significa que si en este momento vamos a activar no molestar va a durar tres horas y después de tres horas se va a desactivar sin problemas también se va a desactivar automáticamente también podemos aquí elegir el que nos pregunte siempre significa que cada vez que vamos a activar el modo no molestar va aparecer esa pregunta si queremos que dure tres o cuatro horas o no etcétera pulsamos ok para confirmar la información y bueno aquí también podemos entrar en sonido en notificaciones también y aquí vemos la información cuando el modo no molestar está activado si vamos a permitir alarmas o multimedia o no porque en general el modo no molestar desactiva las llamadas y no vamos a recibir las notificaciones sobre las llamadas entrantes o sobre mensajes pero las alarmas eso es muy importante si alguien quiere puede desactivar alarmas desactivar multimedia significa que durante el modo no molestar en ningún sonido va a activarse pues no es todo muchísimas gracias por ver el vídeo